¿Qué dice ante esto el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera? Esta tarde aseguró que su gobierno seguirá actuando con responsabilidad en el conflicto magisterial que se vive en la Ciudad de México. Dijo que se evitará la confrontación con los maestros y que así como se dieron garantías para la instalación de los trabajos en la Cámara de Diputados y Senadores, se hace en este momento para la operatividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos dando garantía de operación conjuntamente en un operativo conjunto con la Policía Federal del Aeropuerto de la Ciudad de México y vamos a evitar cualquier confrontación. Reitero mi llamado también al gremio magisterial para que no haya confrontaciones y por supuesto que estamos actuando con toda responsabilidad para evitar daños mayores a la ciudad.